El acontecer de nuestra iglesia en Panamá y en el mundo, siempre presentes en Panorama Católico. Estos son los titulares más importantes de nuestra próxima edición. Panamá en manos de la Virgen María En Panamá se celebró el primer congreso mariano-mariológico María, Madre de la Evangelización de América, como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, que fue puesta en manos de la Madre de la Iglesia por el Papa Francisco. Llenos de júbilo vivieron la Jornada Mundial de los Pobres en Panamá. Las dioses y el país se sumaron al compromiso de ser promotores de la cultura del encuentro. Bajo el lema, no amemos de palabras sino con obras, parroquias y movimientos realizaron diferentes acciones concretas para dar respuesta a la convocatoria hecha por el Papa Francisco, quien invitó a romper el círculo de soledad y abandono de los más necesitados. Unida en la fe, Comunidad de las Lomas tiene nueva capilla. El 30 de noviembre será entregada a la feligresía la nueva capilla Sagrado Corazón de Jesús de las Lomas en la Chorrera. Tendrá capacidad para unas 250 personas sentadas. Aún falta por adquirir unas 100 sillas, abanicos y ornamentos litúrgicos como vasos y custodias. Di el salto de fe Paula Mora dejó hogar, familia, trabajo y su vida en Colombia para servir como voluntaria en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Desde ya, está colaborando como coordinadora de traducciones. Ella anima a los jóvenes a participar de la JMJ 2019. Hasta aquí el avance informativo de Panorama Católico, el medio impreso de nuestra fe. Busca esta próxima edición en tu parroquia.